¡Ah! ¡Ya me tienes harto, jugador! ¡Eres una peste! ¡Voy a deshacerme de ti de una vez por todas! Lo siento, Buxibú, pero tendrás que atraparme otro día. Eso debería mantenerlo allá afuera, pero no por mucho tiempo. Tengo que encontrar otra manera de salir de este cuarto. ¡Ah! ¡Buxibú! ¿Cómo pudiste? ¡Ustedes fueron quienes capturaron a mi hijo! No sé de qué está hablando. ¡Yo sé que lo tienen como un rehén! ¡Ustedes, monstruos antinaturales! ¿Y tú quién te crees que eres? ¡Yo me vendré de ustedes, monstruos, para recuperar a mi hijo! ¡Me gustaría ver que lo intentaras! ¡Tú no vas a detenerme! ¡Tú, estúpida caja de música! ¡Espera! ¿Qué acabas de decir? ¡Que no vas a detenerme! ¡No! ¡La segunda parte lo ves! ¡Tú, estúpida caja de música! ¡Siempre las he odiado, esas cajas de música! ¿Papá? ¿Hijo? ¿Qué fue lo que te hicieron? ¿Qué te hicieron ellos a ti? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo estás aquí? ¡Siempre me odiaste! ¡No, hijo mío! ¡De hecho, vine aquí a buscarte! ¿Por qué vendrías a buscarme? ¡Siempre trataste de arruinar mi vida! ¡Tú botaste mis instrumentos! ¡Mataste mis sueños! ¡Fuiste tan malvado que tuve que irme de casa! ¡Lo sé, hijo! ¡Pero he cambiado! ¡La noche que te fuiste! Entré a tu cuarto, pero ya era demasiado tarde ¡Encontramos tu nota! ¡Y rompió nuestros corazones! ¡Saber que nunca te veríamos otra vez! ¡Tu madre quería que te buscáramos! Y yo le dije que no se preocupara Las cosas estaban mal entre nosotros y... Después de eso, entré en una profunda depresión Era el culpable de que mi único hijo se fuera de la casa ¿Cuál terrible tiene que ser un padre para que eso llegue a pasar? ¡Tu madre siempre me resintió eso! Me echó de la casa Pero eso solo causó que yo cayera más en depresión Cada noche, lo único que pensaba era cómo arruiné la vida de los tres Hasta que un día... Vi que eras exitoso y feliz Era hermoso poder ver esa felicidad en tu cara Asombroso ver que, a pesar de lo que yo había hecho, nunca te rendiste Y por un segundo, consideré aparecer y felicitarte Pero sabía que no querrías verme Entonces un día, solamente no pude resistirlo más Tenía que verte Tenía que mostrarte que había cambiado Que estaba listo para estar en tu vida y apoyarte Fui a la tienda, pero no pude encontrarte Le pregunté al empleado y me dijo que habías entrado a Playtime Call Playtime Call No lo podía creer, eras una gran estrella Pero necesitaba encontrarte, así que... Me returé a buscarte Hijo... ¿Estás aquí? Está buscando algo No algo... Alguien Bueno, veamos si puedo ayudarlo Oh, eso sería asombroso Por favor Ese CEO parecía muy amable Estaba emocionado de poder verme contigo Y ni siquiera me di cuenta De las señales de alarma Este es uno de los diseños hermosos de su hijo Oh, en realidad, es hermoso No puedo creer que traté de aplastar sus sueños ¿Usted cree que él me pueda perdonar? Bueno, ¿por qué no se lo pregunta usted mismo? No lo veo ¿Estás seguro que él está...? ¡Ah! Fue el dolor más agonizante que jamás sufrí Había arruinado la única manera de verte Y no podía soportarte Ahora tú podrías tener el mismo destino que yo ¡No! Él me había convertido en un monstruo Estaba aterrorizado Disgustado Pero en realidad seguía vivo Y incluso en esa forma monstruosa Quería poder conseguirte otra vez Y ahora te encontré Hijo ¿Es tan bueno por fin? ¡No! Pero, hijo Soy yo Lo sé Y por eso estoy enojado ¿Esperas que te perdones solo porque llegaste hasta aquí? ¡Mírame! Prácticamente sacrifiqué mi vida por ti Nunca te pedí que lo hicieras Te dije todos estos años atrás Que no me siguieras Siempre has sido desagradecido Pero tú ¿Quieres ver lo que tu viejo puede hacer? Tú no eres rival para mí? Verás, pequeño monstruo Si no hubieses intentado arruinar mi vida Nunca ninguno de nosotros estaríamos aquí Así que así te voy a agradecer, papá ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¿Mamá? ¿Esa eres tú? Oh, cariño Una tregua Te daría el mismo consejo a ti también ¡Auch! ¡Buena puntería! Se me olvidaba que tenía esto ¡Papá! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Trato de soltarte! Solo déjame, hijo Estoy demasiado Salir Y... ¡Encuentra a tu madre! No No te dejaré de nuevo, papá Vaya, vaya ¿El viejo es demasiado frágil para soltarse? ¡Auch! ¡Qué lástima! ¡Baxiboo! No sé si podré salir de esta... Lo haremos, siempre lo hacemos, pero solo en caso de que no... Te perdono, papá ¿Últimas palabras? ¡Alejate de mi familia! ¡Mamá! Los reuní a todos, ¿saben? El perdón, el abrazo en grupo Bueno, podemos ser felices todos, ¿cierto? Atacas a mi familia Y nos conviertes en monstruos ¡Pagarás por esto! ¡Mamá, papá, papá, los extrañé mucho Perdona, llegamos tarde para salvarte, amor Shhh, no importa No importa Todo lo que importa es que estamos juntos de nuevo Como una familia ¡Mamá, papá! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!